Es mi novia, ya no lo sabe. Es una canción. Liz Morgan es mi novia, ya no lo sabe. Pinches cabrones, ustedes en el chat. Clipbait. Ustedes me dan risa, ustedes me dan risa. Así que en los comentarios, saludos a toda la gente en los comentarios. Héctor, hasta tienes un hijo con Liz Morgan y no sabe ella, dice amigo Bruno. Ustedes están pasados en el chat. Me gusta ver que a todos ustedes les gustó SmackDown hoy. Desde que Triple H, oigan, hasta el propio Tony Khan anunció públicamente que... Tony Khan anunció públicamente que Triple H está haciendo un buen trabajo y que Tony Khan dijo que se nota la diferencia en el producto. Tony Khan admitió que WWE ha mejorado bastante el producto desde que Triple H tomó las riendas. Escuchen para allá eso. Tony Khan admitió... Admitió la verdad. ¿Qué opinan ustedes en el chat? Tony, querido Tony, diciendo las verdades. Sí, amigos de Seth Rollins, González. ¿Puede haber una triple amenaza a Karen Cross vs. Roman Reigns vs. Drew McIntyre por el campeonato unificado de WWE Universal? Eso sería algo bello de ver. Creo que me gustaría bastante. Yo me lo gozaría ver un regreso, un combate así, de ese alto calibre, una triple amenaza. Mi brother. Clash of the castle promete mucho. Clash of the castle promete mucho. Si la cosa es así que viene, Clash of the castle promete bastante. Hay problema. Va a haber problema. Va a haber problema. Si hacen esa triple amenaza... Mis brothers. Uh, no. Si hacen esa triple amenaza... Dios mío. Me pica, me pica, me pica el cuerpo. Me pica el cuerpo con esa triple amenaza. Picante, picante, por poquito. Salud para Paulino que está llegando. Así que, amigos, los comentarios. Tony Khan, no hables de mejorar productos. Así que, amigo, Chris FF. Así que, amigo, Bruno. Por ejemplo, yo tengo un hijo y con una hija de Rey Misterio. Pinche Bruno en el chat. Así que, Ricardo, yo no digo nada. Yo tranquilo con mi campeonato. De los Estados Unidos me gustó bastante. Así que, amigo, también, Bruno. Es que Tony Khan lo dice porque es fan resentido de WWE. Aunque sí debería de sentirse miedo. Porque WWE le ganará en mucho. En WWE hay menos por los comentaristas. Así que, amigo, Legend Killer. La verdad es que yo ya necesitaba un cambio. Y ya que el producto de Vince McMahon estaba muy forzado para que encajara en la era PG. Pero no funcionaba. Saludos para Paulino. Tony Khan es el hijo de Vince McMahon. Ustedes son malos. Ustedes son malos en el chat. Saludos para mi amigo Cirilo desde Puerto Rico. Saludos para Paulino ya desde La Moca. Uf, papacito. Uf, papacito. De que puede, puede. De que puede, puede. A mí me gustaría ver a Teoría cajear. Eso sería hermoso de ver. Creo que Teoría es uno de los que promete bastante. Si Teoría logra cajear ese maletín y robarse el campeonato. Pero los fanáticos de la lucha libre van a perder la cabeza total. Hoy hay evento de 2K22. Siempre se dice, señores. Hoy hay evento de 2K22. Yes, yes, yes. Así que, así que me digo, Bruno. Oigan. No sé si les hizo raro ver a Snoop Dogg en WWE ayer. Lo digo por Sacha Banks. Pinche Legend Killer. Trolleando al mundo entero. El Legend Killer está en trolleo en el chat. Señores, tremendo SmackDown. A este SmackDown yo le voy a dar un 9 de 10. Oh, otro dato, mi gente. Otro dato. Ha salido una noticia muy interesante. Escuchen para allá. Le mencioné sobre lo de Tony Khan que acepta doylo y mejoró el producto. Triple H tiene grandes cosas para Kevin Owens. Escuchen para allá. Repito. Triple H tiene grandes cosas para Kevin Owens. Para nadie es una sorpresa que Triple H le encanta a Kevin Owens. Es un fanático fiel de Kevin Owens. Y la noticia salió hace horas atrás de que vamos a tener a Kevin Owens más picante, más violento, más involucrado que antes. Y eso es importante porque Kevin Owens había perdido ya esa batuta, ¿no? Había perdido esa emoción. Kevin Owens había perdido esa gran emoción. Entonces, le voy a leer el dato aquí de que salió Kevin Owens. ¿Qué opinan ustedes? ¿Le gusta a Kevin Owens que se retome el campeonato, sí o no? ¿Le gustaría que Kevin Owens retome el campeonato, sí o no? Dice aquí una noticia. Aquí reporta la página de PW Insider que hay planes gigantes para Kevin Owens. Que esos planes, Triple H está cocinando unos planes grandes para Kevin Owens en SmackDown. Y él va a correr el show de SmackDown. Dice Kevin Owens va a correr el show de SmackDown. Reporta Fightful News Selected. Y que posiblemente le puden el campeonato, un campeonato a Kevin Owens. Eso es posiblemente. ¿Qué opinan ustedes de ahí? Dice Cirilo, me encanta Kevin Owens. Dice amigo Bruno, 10 de 10, dale. Ellos revisan WhatsApp. Dice Seba, let me chequear WhatsApp. Pinche. Pinche Seba. Seba, te quiero. I love you, Seba. No se hable de Bruno, Seba. No se hable de Bruno. Cuando den las 11 pm pones el Tukey 22. Sí, 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 100% señores. Vamos a poner Tukey 22 en 10 minutos. 10 minutos empezamos el Tukey 22. Para toda mi gente que están esperándolo. Así que Héctor, yo solo porque estuvo hermosa el limón. Le doy 10 de 10, amigo Héctor. Así que, ¿no sabe si regresa Randy Orton con Rito? No, todavía no han salido ningunos datos sobre Randy Orton. Todavía no han salido ningunos datos. Entonces, yo quisiera que regrese Cody Rose también. Dicen, no, bro. Todavía no han salido ningun dato. También, señores, otras noticias que han salido el main. Oigan para acá. Escuchen bien. El main event de Razelmania 39 se ha revelado. Dicen aquí. Razelmania 39. Hay unos planes de La Roca vs. Roman Reigns. Esa es la noticia que han salido en las últimas horas. Repito. La Roca vs. Roman Reigns. Esos son los famosos planes que se han revelado. Que sería, va a ser, va a ser algo histórico. Eso lo han reportado, repito otra vez, 5-4 News. Todavía WWE no ha confirmado nada. Todavía WWE no ha confirmado nada. Pero dice aquí, reporta aquí 5-4 News. Que los planes todavía son La Roca vs. Roman Reigns para Razelmania 39. Que será en Hollywood. Escuchen para allá. Hollywood. Ese sería el mejor momento para tener La Roca involucrado en Razelmania. Que La Roca ya es parte de Hollywood, básicamente. La Roca vive en el cine grabando. Dice aquí, se rumora que La Roca. Aquí te voy a leer el artículo. Se rumora que La Roca se enfrenta a su primo Roman Reigns en el evento principal de Razelmania 39. Si bien aún, si bien aún no se ha confirmado nada. Ha habido rumores de que La Roca se enfrentará a Roman Reigns en Razelmania Hollywood. The Rock ha estado alejado de la acción del ring desde Razelmania 32. Participó en un combate improvisado contra Eric Rowan en el 2016. Y ganó en menos de 10 segundos. Él solo ha hecho una aparición en WWE desde entonces. Dice aquí, solo ha hecho una aparición. Desde entonces en WWE. Pero ahora se espera que regrese muy pronto. Hablando también, esto también lo reportó el Wrestling Observer. Nuestro querido Dave Meltzer dijo. Ha informado que La Roca vs. Roman Reigns sigue siendo el plan 100%. Pero nada confirmado debido a los compromisos de La Roca. Escuchen para allá, baby. Escuchen para allá, baby. Escuchen para allá, baby. Escuchen para allá. Escuchen para allá, baby. Si quiere la gente en el chat. Hey yo, mis 10 minutos en México son las 21 y 50. 100%. Vamos allá, vamos para allá. A las 21 y 50 empezamos el 2K22. Así que crisis, pepe. Pero ya la tiene que defender. No puede ser Roman Reigns. Amigo, aquí dice, amigo. Seba, The Roca vs. Roman Reigns o COC debe ser sin título en juego. ¿Qué? ¿Tú estás loco? ¿Cómo que sin título en juego, Seba? No, 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 no. Hay que ponerle un título. Eso hay que ponerle un título en juego. A eso hay que ponerle un título en juego. Eso no tiene ningún sentido. Tú no ponesle ningún título en juego. Hay que ponerle mínimo un título en juego. Mínimo, mínimo uno. Dice aquí el chat. Ellos, Eric Rohn, se retiró. Eric Rohn retiró a La Roca. Dice, amigo, Seba. Ay, no, 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 no. La Roca no se retira. La Roca no se retira. Todavía no. Yo no me creo esa. Sí, yo leí esa noticia, pero no se decía que se iba a hacer algún campeonato. Ok, 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 ok. Dice que, amigo, aquí, Chris FF. For the Rock vs. Roman Reigns. For the Tribal Legacy. Only on WrestleMania 39. Buy your tickets now. Dice aquí, Chris FF. Dice aquí, amigo, Sefric y González. Dominic, si traiciona a su papá, Rey Misterio, Paronisa, The Finn, Damian Priest y Rhea Dreypo. Sería, bro. La gran traición que estamos esperando es esa. Todos aquí, todos, todos, todos. Todo, 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 todo. Estamos esperando la gran traición de Dominic. Yo también lo estoy esperando. Sí que, amigo Ricardo. Sequi, ¿por qué hay título? Sequi, porque si hay título va a ser muy obvio que va a ganar Roman Reigns, amigo Seba. Oh, ya, yo entiendo, 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 entiendo lo que tú dices. Ah. So, si hay, si hay un título, si tienes razón ahí. Sequi, en el chat, Ricardo Seba, ni modo, un elimination champion para definir a tu próximo retador es que tienes que defenderlo, bro. Dice aquí, amigo, aquí lo comentaron, amigo Ricardo. Así que, amigo, Cirilo, según Wrestling, según Size Wrestling, Bray Wyatt firmó con WWE su regreso y podía darse en Clash A de Caso. Eso mismo también yo leí, mi amigo Cirilo. Mi noticia, que yo subí un video, fue hablando sobre eso mismo. Que nuestro querido Finn regresa a Clash A de Caso. Así que, amigo, Legend Killer, ¿cómo es que todos yo no quiero? Como que todos, amigos de Legend Killer, yo no quiero que traicione a Rey Misterio. Ay, 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 sorry, 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 sorry. Ello, lee mi comentario de arriba. Dice aquí, amigo, aquí, Héctor, el Dominic va a traicionar a su papá, Rey, por su amor, Rhea Ripple. Dice, amigo, aquí en el comentario, Héctor. Y dice aquí, Chris FF, ¿se imaginan a Edge vs. Rhea Ripple? Triple H, hazlo. Ustedes son una locura, ustedes son una locura total. Me encanta Roman Reigns, la playera de Roman Reigns. Yes, sir. The Beast. Digo The Beast, no. El Tribal Chief. El Tribal Chief. Salud para toda la gente que está ahí en el chat. Salud para todos ustedes que están suscritos, que están dejando su like, que activan su campana. Salud para todos ustedes. Saludos, saludos. Saludos para toda la gente que está ahí en el chat. Espero que todos ustedes estén bien. Dice aquí, amigo. Gracias, Cirilo. Dice aquí, amigo, Seth Rollins González. El único que puede destruir a Roman Reigns es Seth Rollins. Ay, 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 ay. Me empieza en esa guerra. Sí, amigo, aquí, Legend Killer. Ey, yo, hazme un Superman Punch. Así que, amigo, Héctor, yo he tratado de comprar a la de Drew McIntyre. Sí, amigo, Héctor. Pinche Héctor. Pinche Héctor. Tim Rollins presente. Dice, amigo, aquí, Seth Rollins es uno de los grandes luchadores del mundo de la lucha libre. Hay que admitirlo. Seth Rollins es uno de los grandes luchadores de la industria. A ver, amigo. Bueno, señores, vamos a empezar el 2K22. Vamos a empezar el 2K22 con todos ustedes. A ver, déjenme abrirlo aquí. Espero que todos ustedes dejen su like. Activen su campana. No sean tacaños. No sean tacaños. Y dejen su pinche like. Dejen caer su like. Dejen caer su like sin miedo. Sin miedo, mi gente. Dejen caer su like sin miedo. Y vamos a abrir el 2K22 para todos ustedes. Vamos a abrir el 2K22. Oh, señores, antes de yo abrir el 2K22, quiero recordarles, señores, Gunder retuvo el campeonato contra Shinsuke Nakamura. Repito, Gunder retuvo el campeonato contra Shinsuke Nakamura. Un tremendo combate clásico de clásicos. Ese Gunder por fin no logró dar un combate que vale la pena verlo. Por fin, en una gran defensa, en un tremendo combatazo. Gunder se llevó. Esta fue una lucha a un nivel mayor en SmackDown. Qué locura. Gunder con un tremendo powerbomb se llevó el combate. Y ver a la fanaticada diciendo, this is awesome, pa, 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 this is awesome, pa, 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 pa. Escuchar a la fanaticada gritando, this is awesome, en este combate hoy con The Gunder contra Shinsuke Nakamura. Es algo bello, exquisito, hermoso. Ver cómo estos tipos se enfrentaron y lograron darnos un tremendo main event. Un evento estelar de la noche. Eso deja mucho saber que Gunder tiene el potencial para darnos buenos combates. Y fue un combate, repito, que duró más de 10 minutos. Duró más de 10 minutos. Eso es importante. Un combate que duró más de 10 minutos. Eso es algo bello. Así que en los comentarios, ese amigo Seba, hey yo, se extraña tener a Gunder como campeón intercontinental. Mi brother, yo te entiendo, 100%. Gunder, digo no Gunder, Nakamura. Dámelo el comentario otra vez, dice Seba, se extraña tener a Nakamura como campeón intercontinental. Sí, 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 sí. Es una pena. Es una pena que Nakamura no sea campeón intercontinental. Pero algún día lo van a lograr. Dice que amigo Legend Killer, hey yo, ¿tú crees que Roman Reigns lo han sobrevalorado muchísimo? No, 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 no. Roman Reigns está a nivel leyenda. Roman Reigns está a nivel leyenda. Digan lo que digan, la gente va a decir que Roman Reigns está sobrevalorado o que ya Roman Reigns ya no es igual que antes. Pero no, Roman Reigns está a nivel leyenda. Roman Reigns hay que darle su respeto y hay que respetarlo. Roman Reigns ha llegado muy lejos, muy lejos. Y ha llevado a que el producto crezca bastante. Y yo creo que Gander tiene el mismo potencial que Roman Reigns. Si a Gander le dan el valor y lo preparan, Gander puede llegar muy lejos también como Roman Reigns. Dejen su pinche like, señores, y activen su campana. Bueno, llegó la hora 2K22. Here we go. 2K22 con el público. Déjame abrir aquí. Déjame ponerme mi audífonos. Así que ellos, ¿sabías que el luchador mejor pagado es Brock Lesnar con un salario de 12 millones de dólares al año? Uff. Ese tipo está ganando mucho cuarto. Demasiado dinero. Demasiado dinero, señores. Voy a abrir aquí el 2K22. Here we go. Caramelo de chocolate. Bebito fiu fiu. Bebito fiu fiu. Caramelo de chocolate. Tú eres mi bebé. Caramelo de chocolate. Mi bebito fiu fiu. Está aquí abriendo el videojuego, señores. Tengo que ir abriendo el 2K22. Ellos, Álvaro, y yo los ganaremos por el campeonato 24-7. Y yo le ganaré a Álvaro con besos. Amigo Bruno. Ay, cabrones. Qué sexy. Qué sexy me salieron. Qué sexy me salieron en chat. Ok, here we go. 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 Para jugar mi facción. Here we go. Here we go. Here we go. Estamos aquí. We are ready. Here we go. So, ¿cuál es el primer combate de la noche? Que alguien me lo confirme en el chat. ¿Cuál es lo primero que ustedes quieren ver? Mi bebito Caramelo de Rey Fiu Fiu. Díganme en el chat. ¿Qué es lo primero que ustedes quieren ver? Es aquí. Ellos, nuestro combate por los Tag Team Champions de Raw. Ok. Es mejor que no calientes ese combate de esa manera. O no respondo a las consecuencias, amigo Álvaro. Ay, ay, ay. Así que una versus uno. Así que, amigos. Aquí, amigos. Seppi que nos hables. El día del juicio versus Head Row. Uh, picante. Picante. Picante, picante. Y el primero combate es de AJ. Contra Rey Mysterio y Brock Lesnar por los títulos de SmackDown. Vámonos con los Tag Team. Vámonos con los Tag Team. Tag Team Champions. So, es AJ Styles versus Rey Mysterio. So, AJ Styles versus Rey Mysterio. So, AJ Styles y Riddle. Contra Brock Lesnar. Joder, joder. What? Ok, ya entendí, 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 ya entendí. Después vamos a hacer, después vamos a hacer el 24-7, señores, ok? Todos tranquilos en el chat. Respiren profundo. So, AJ y Riddle. Y luego vamos a hacer la lucha de 24-7.